Imagínense lo que puede hacer el ayuntamiento con ese dinero, que no solo de subvenciones vive el hombre, señores, y menos cuando hay que devolverlas por ineficacia, como ha ocurrido hace poco con los 375.000 euros que el ayuntamiento ha tenido que devolver a la Junta de Andalucía por la subvención de un curso relacionado con la demanda laboral en la base naval. Y la desgracia para todos es que son demasiadas las instalaciones municipales que están cerradas. Los locales municipales de la muralla, las guarderías que siguen sin actualizar su contrato y siguen sin cobrárseles el canon. El Club del Mar de Costa Ballena, por cierto, señor Manrique, tuve una reunión con usted, me dijo que les podía decir tranquilamente a los vecinos que se iban a limpiar la instalación porque saltan las ratas a la playa, que se iba a vallar porque se mete gente a realizar actividades que van contra la salud pública y es un peligro para los niños. Se lo dije, bueno, pues ahí siguen esperando, el 2022 tampoco ha sido su año. El Bar del Francisco Peña Palomeque, cerrado en Costa Ballena, un sitio maravilloso para el turismo, señor alcalde, que el turismo no es solo irse ciento y la madera fitura a vender la piel del oso antes de cazarlo. El Bar del Polideportivo, dos años cerrado, eso para ustedes no es nada. El Bar del Parque de Malleto, que hay asociaciones interesadas porque es ideal para la práctica de sus actividades. El kiosco Sotavento en la playa del Rompidillo, otro que se le ha hecho bola. La escuela hípica prometieron hace cuatro años, antes de las elecciones, que iban a sacar la licitación. A un roteño que quiso gestionarle y ponerle en funcionamiento, un profesional que se había ganado un nombre en el sector, que ha llevado el nombre de Rota por todos sitios porque tiene premios internacionales. Pues hasta la fecha no está ni en sus pensamientos más profundos. El Club de Padel Bahía de Cádiz, bueno, como digo, es prioritario y fundamental. Y no me digan que es un tema que requiere un proceso lento y meticuloso, que no digo que no sea así, nadie dice lo contrario, ni que las cosas tengan que hacerse mal. Pero que llevan aquí desde el año 2015 y no se les mueve el alma. A no ser que sean ustedes los directamente beneficiados o los directamente interesados. Y pongo a modo de ejemplo, y ya acabo, la contratación de la publicidad del Ayuntamiento de Rota. ¿Saben ustedes cuánto tarda el Ayuntamiento en gestionar esa licitación? Cinco meses justos, del 22 de diciembre del 21 al 21 de mayo del 22. No hay derecho, señor alcalde. Muchas gracias. Hay… lo de la publicidad que me ha dejado… es que no sé si es bueno o es malo, si lo ha dicho en… que no sé si lo ha dicho en positivo o en negativo. Que hayamos tardado cinco meses en contratar la información y demás, la que se da institucional. No, por rematar simplemente. Si es bueno o es malo, pues me he quedado un poco… No, no, por rematar es que es bueno, pero que debería ser igual de bueno en los demás casos. Que es que solamente se agilizan los trámites cuando ustedes son los beneficiados directamente. Ojalá trabajaran igual cuando los beneficiados y los interesados son otros. O sea, que así es como deberían hacerlo siempre. Si lo entiende y si no lo entiende… No lo he entendido, la verdad. Tiene la palabra el señor Manrique. Sí, bueno. Yo también quiero hacer una previa, señora Lorente. El alcalde no hace falta que le diga cómo tiene que actuar a usted si quiere dar una prueba de prensa en locales municipales. Lo dice el reglamento orgánico de este ayuntamiento. Reglamento orgánico que me extraña que usted diga que puede hacer más de dos cosas a la vez y resulta que no se ha leído ni el reglamento orgánico. Pues fíjate, yo con que usted se leía el reglamento orgánico me doy por satisfecho. Es más, debería de haberselo leído hace ya bastante tiempo. Entre otras cosas, para saber que venía este pleno no es ejercer la libertad de expresión sin límite, sino ajustándose a los puntos del orden del día. Y usted, en este punto del orden del día, traía una moción para hablar de una instalación concreta. Y yo entiendo que usted ahora en este turno ha hablado de todo menos de la instalación que venía en la moción. Ha hablado de todo menos de la instalación que usted traía en la moción. Y claro, yo entiendo que usted no quiere hablar de esa instalación. Yo entiendo perfectamente que como yo le he dado una pincelada al principio, usted ha cambiado de tema, ha cambiado de emoción. Porque claro, usted lo que no quiere es que los ciudadanos se enteren de cuál ha sido su gestión con esta instalación deportiva, que es la que usted ha traído en la moción. Así usted es muy osada eligiendo el tema. Por lo siento, es el que usted ha elegido. Y la gestión que hemos hecho nosotros. Y la gestión que hizo el Partido Popular fue que durante todos sus años de gobierno, 12 años de gobierno, no se preocupó por cobrar el cano de la empresa concesionaria. Una empresa que se quedaba con el dinero, con el dinero de los usuarios, que no pagaba el cano y que encima tenía su arrendado la instalación de forma ilegal. Esa era la realidad de esta instalación deportiva durante 12 años. Ahí sí que el ayuntamiento no veía un duro. Yo no sé por qué motivo usted permitiera esa situación durante todos sus años de gobierno. Algún motivo habrá, pero esa fue la realidad. Usted se ponera muy digna de, hombre, esta instalación y en 12 años de esa instalación no se ingresaba en el ayuntamiento ni un duro. Es más, se le dejaba que una persona se lucrara. Se dejó una deuda de 127.000 euros. Una deuda. ¿Qué hicimos nosotros en el mandato anterior con Izquierda Unida en el gobierno? Dijimos, esto es una barbaridad, hay que resolver el contrato. Resolvimos el contrato. Pese a resolver el contrato, la empresa que estaba allí no se fue. Tuvimos que hacer un expediente de desahucio. En el curso del expediente de desahucio se presentaron alegaciones para intentar que la empresa no se fuera, para anular todo lo que habíamos hecho. Alegaciones que salieron de su despacho, porque usted lo dijo en este pleno. Usted lo dijo en este pleno. Por lo tanto, usted intentó que esa empresa no se fuera. Ahora, desestimamos las alegaciones y lo que hicimos fue ponerlo a disposición de la ciudadanía y los ciudadanos que la utilizan ahora pagan su tasa por la utilización de esa instalación. Por eso yo entiendo que usted presenta la moción para hablar de esa instalación deportiva, pero ahora no hablo de la instalación deportiva. Y, mire, con el tema de inversiones, si quiere le doy la lista de las inversiones que hemos hecho en materia deportiva. Pero no quiero pararme solamente ahí. Lo que quiero decirle es que tenemos la consignación en el presupuesto, porque parece que usted ha descubierto ayer la situación en la que se encuentran estas instalaciones. Nosotros ya lo sabíamos de antes. Lo hemos metido en el presupuesto y resulta que usted vota en contra del presupuesto. Es decir, dice que la instalación está en mal estado. Traemos una propuesta para arreglarla y usted vota en contra de la propuesta, que es la que va a dar solución a eso. También algo que yo creo que es muy coherente por su parte. Y, mire usted, a nosotros lecciones de contratación, de cómo se hace la contratación pública, el Partido Popular no nos puede dar. De casi nada, pero de eso muchísimo menos. Porque yo no le quiero recordar cómo se hacían aquí las adjudicaciones. Toma la llave y te callas. Toma la llave y te callas. Se hacían aquí las adjudicaciones. Nosotros no. Tardaremos el tiempo que haya que tardar. Y la media de los expedientes son seis meses. Es cierto que la media son seis meses. Es lo que dice la ley. Los plazos que contempla la ley y lo tenemos que llevar a cabo. Pero cuando nosotros entramos aquí, desde que nosotros entramos aquí, lo que hemos hecho es poner en marcha, porque parece que no hemos estado haciendo nada en tema de concesiones, y poner en marcha concesiones que estaban olvidadas. La guardería Laguna del Moral, cerrada a cal y canto. Es más, estuvimos a punto de perder una subvención por no ponerla en funcionamiento. El mirador Las Almenas, ¿se acuerda usted? No se llevó cerrado cuatro años, se llevaron décadas. Décadas, que tuvimos que pedir una subvención a la diputación, arreglarlo y ponerlo en funcionamiento. Y nada más que en el último año y medio hemos renovado todas las concesiones de los diez chiringuitos de la playa. La concesión de la Escuela de Vélez y la Escuela de Sur. La concesión del Parque Acuático. Tres lotes de concesiones para pedalines en las playas de la localidad. Utilización de arrendamiento de sombrajo y hamacas. Concesión de una parcela municipal a la Asociación de Alceime para las futuras residencias. Revisión del canon de todas las concesiones durante la etapa del COVID. Elaboración del pliego de cinco plazas de garaje de Vicente Beltrán. Doce plazas de garaje en el descubrimiento. Veintidós en la plaza Sargento Céspedes. Dos en la plaza del Triunfo. Una licitación en el Parque de Rompidillo, que es la que estamos ahora a punto de adjudicar. La licitación de la Gura del Moral. Venta de diferentes parcelas. La puesta en funcionamiento y la concesión de todos los puestos del mercado de abasto. Previa redacción de una ordenanza del mercado de abasto que ustedes tampoco hicisteis. Aunque teníais informe de vuestros técnicos de que era necesaria una ordenanza. Y aquí algún compañero puede dar fe de que eso existió. ¿Y sabe usted a lo que sí desde el Departamento de Patrimonio se le dio prioridad absoluta? A una cosa sí le dimos prioridad absoluta. Paralizamos todo y le dimos prioridad absoluta. En la concesión y la puesta a disposición de la Junta de Andalucía de la parcela donde va a ir el futuro centro de salud. A eso sí le dimos prioridad absoluta. Porque nos dijo la delegada, hombre, si me dais la parcela seguiremos, si no me dais la parcela no seguiremos. No se preocupe usted que le vamos a dar la parcela. Y el uso de nosotros, ¿verdad? Y el uso de nosotros que llevamos ya un año con la parcela concedida. No se ha aceptado todavía la parcela por la Junta de Andalucía. Y la señora izquierda ni siquiera ha puesto un céntimo de consignación en el presupuesto de la Junta para hacer esa obra. Por tanto, lecciones pocas del Partido Popular, de otra gente sí, del Partido Popular derrota muy poca. Y desde luego en esta materia absolutamente ninguna. Y si no explica usted qué gestión hicieron de estas instalaciones deportivas. Porque la única que fue es dejarla sin cobrar y permitiendo que una empresa se lucrara. Ustedes sabrán por qué. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Lorente. Sí, gracias, señora alcalde. Tranquilo, señor Manrique, que voy a hablar del Club de Padeles que tenía una tercera intervención. Usted no, pero yo sí. La petición que hoy reiteramos en esta moción no es por gusto, sino porque no nos queda más remedio. Y vamos a hacer hincapié todas las veces que haga falta en el interés que hay por gestionar el club. La gente nos pregunta. Ustedes se ríen cuando yo digo que la gente me pregunta por teléfono, cuando me ve por la calle, me pregunta por WhatsApp. Pero es que es verdad. Lo que preocupa es que no les pregunten a ustedes. Eso es lo que preocupa, que a ustedes no les pregunten. Y les digo por qué. Porque si no le preguntan, malo porque a lo mejor es que no confían en ustedes. Y si les preguntan peor, ¿por qué significa que es que están pasando automáticamente de todo el mundo que está interesado? O sea que si les preguntan, malo. Y si no les preguntan, peor. El caso es que están obviando a unos y a otros. Vamos a seguir hablando de los puestos de trabajo que se podrían crear, además del autoempleo. Vamos a seguir hablando del servicio de calidad que hoy por hoy, desde que el club está en manos del ayuntamiento, brilla por su ausencia. No hay derecho que un bar y una cocina que están totalmente equipados se encuentren cerrados a can y canto, sin permitir que la gente pueda pasar un rato de tertulia tomando un refresco, comentando la jugada o que vaya la gente que no juega y que pueda ver un partido y tomarse algo. Vamos a seguir hablando de la dificultad por alquilar las pistas, porque además, señor alcalde, y este es un tema en el que hoy no voy a entrar en este debate, pero usted sabe que está ahí y terminará saliendo. Cuatro de las siete pistas están reservadas a una empresa privada para que dé clases particulares. Y tres de esas siete pistas, que además son las que están en peores condiciones, son las que se alquilan. Y estas son las pistas, que es que cuando yo voy allí, no voy a ponerle ustedes verdes, voy a contar las verdades del barquero. Y además les voy a pasar a mis compañeros, que parece que no han ido y no lo ven prioritario, para que vean las fotitos. Que a lo mejor está claro que al pádel no juegan, pero tampoco se pasan a ver lo que hay por ahí. Reducción del horario de cierre. Los que juegan a última hora no pueden ni ducharse, se tienen que ir pitando. Evidentemente, si hay alguien que está gestionando las pistas, le interesa tener eso abierto. Y dará un mejor servicio. Si es una persona del ayuntamiento, llega a su hora y se va, como es lógico. Porque eso es lo más lógico del mundo. Como digo, las pistas, ahí están las fotos, agujeros de un metro, llenas de arena, remiendos que provocan, en vez de dar solución, lo que hacen es provocar tropezones. Eso no son condiciones de juego, eso son condiciones perfectas para lesionarse. Tienen ustedes pistas outlet, pero eso sí, a precio de nueva temporada. Y además, sí, se deja de ingresar un canon. Se deja de ingresar un canon. Estaba previsto, creo recordar, por el año 2018, en 800 euros mensuales. Pues son 800 euros mensuales, además del contrato, que el ayuntamiento deja de ingresar algo parecido, más o menos las mismas cuentas que he hecho antes con el restaurante del Rompidillo. Señor Manrique, dice usted que antes el ayuntamiento no ganaba dinero. Bueno, a lo mejor me consta que se pagaba dinero. Es un tema que yo no puedo tratar, como usted comprenderá, no puedo entrar en esas cantidades. O sea, en ese tema. Ahora, del año 2015 al año 2018, si no cogieron dinero, eran ustedes los que estaban en el gobierno. ¿Qué me van a contar? ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué están ganando ahora? Porque dicen, ahora sí que gana dinero el ayuntamiento. ¿Qué es lo que gana? El dinero de alquiler de tres pistas, ni siquiera de siete. El dinero de alquiler de tres pistas, eso es dinero. Cuando están dejando de ganar 60.000 euros. Si lo hubieran hecho cuando llegaron. Venga, por favor, si es que un poquito de seriedad. Un poquito de seriedad. En fin, que es una auténtica pena el estado en el que ha llegado el club de pádel, desde que terminó la última concesión. Porque teníamos un club que era una referencia en toda la provincia. Por los torneos que se organizaban, por el equipo masculino y por el femenino. Porque de ahí, no sé si ustedes lo saben, pero han salido campeones y campeonas a nivel autonómico y a nivel nacional. Y todo eso se esfumó. Y ahora lo que tenemos es un auténtico fracaso para el deporte en rota. Y de paso, una mano al cuello para el turismo. Porque cuando la gente viene de fuera y se encuentra con ese panorama, da vergüenza ajena. Usuarios, jugadores, no jugadores. Toda la gente que se está viendo perjudicada por su ineficacia y por su mala gestión, necesitan una respuesta. Necesitan una explicación seria. Es más, yo creo que necesitan hasta una disculpa. Y merecen que se les diga de una vez por todas si tienen pensado mantener las pistas o tienen pensado sacar la licitación para que lo haga otro. Y sí, con carácter prioritario. Y les digo, primero, porque ya en el 2021 firmaron ustedes, por unanimidad salió que el carácter iba a ser prioritario. Y segundo, porque ya es demasiado el tiempo que llevan escuchando. Excusas baratas y promesas vacías. Y ya creo que se merecen algo más. Se comprometieron en el 2019 a sacarlo con diligencia. La diligencia no es su fuerte. Ya la hemos visto. En abril y diciembre volvieron a comprometerse. Se sigue esperando. Incluso hablaron de que cuando llegara el técnico, la gente esperando el técnico, como maná caído del cielo. Llegó el técnico y nada de nada. ¿Y ahora qué tienen? Pues absolutamente nada. Ni siquiera una explicación válida que no tome a la gente por tonta. Y ya voy terminando. Esa es la razón, que era una cosa que se habló en la comisión. Esa es la razón por la que hemos querido traer la moción a pleno y no dejarlo como un ruego que se plantea al final. Porque pensamos que el tema está lo suficientemente candente y es lo suficientemente importante, con todos los interesados que hay, como para que el señor alcalde nos diga al final del pleno y sin posibilidad de réplica su frase estrella. Estamos en ello. Queríamos una explicación un poquito o lo que no se nos dice cuando preguntamos por escrito. Cuando haya algo, ya se le informará. Entonces, con esta moción usted puede decirle directa, por favor, directa y abiertamente a la gente que está esperando que ustedes les hable cuál es su plan, si es que lo tienen. Y si no lo tienen, también dígaselo, porque estas criaturas llevan esperando desde el año 2018 y no hay derecho, señor alcalde. Algo se mueve en rota, pero desde luego no son los papeles para las licitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Me alegro de que les haya gustado nuestro lema de Fitur. Mire, podía... Bueno, mi compañero creo, que además es delegado de patrimonio, le ha dado un listado amplio de la cantidad de expedientes de patrimonio que se han llevado adelante en estos años, donde, bueno, pues hemos vendido garajes, parcelas, hemos sacado la licitación de distintas concesiones, hemos puesto a disposición de asociaciones fincas para poder hacer residencia de mayores, hemos puesto a disposición de la Junta sin respuesta esa parcela enorme para ese centro de salud prometido y engañado a los roteños por parte del Partido Popular. Pero dicho esto, hombre, yo primero no sé de dónde saca usted que nosotros hayamos dicho que no nos llama nadie o que la gente nada más que le llama a ustedes para preguntar. ¿Usted sabe quién sí me llama y me escribe continuamente? Por ejemplo, pues los inversores del chiringuito de Sotavento. Están desesperados. Están desesperados. Y nosotros, el problema es que no podemos seguir adelante. Y no podemos seguir adelante porque la Junta no contesta. Entonces, también es culpa eso de que no movemos ni un papel o de que no estamos al día con las cosas. Hombre, también a lo mejor es necesario que esa consejería de agilidad administrativa impulse desde la Junta que podamos tener nosotros pronto eso resuelto para sacar a licitación ese chiringuito que era conocido como el Limones y que tanta vida le daría a esa zona que vamos a arreglar, que vamos a poner la balaustrada nueva y tendrán que irse ustedes a otro sitio para echar fotos de cosas rotas que hay un montón y las vamos arreglando. Mire usted, cosas rotas, por ejemplo, eran los techos del Belén López. Pero rotas, pero de boquete. Allí las asociaciones que estaban tenían que poner cubos, no se podía estar de frío. Pues ahí hemos invertido, por ejemplo, 70.000 euros. 70.000 euros. Hemos sacado en esas instalaciones, por cierto, que se cambió el césped, no sé si lo recordarán, el césped de allí, de la Forestal, cuando entramos, está peor que ese. Peor que ese de la foto estaba el césped. Lo cambiamos. Y ahora vamos a invertir cerca de 300.000 euros en ampliar las zonas de césped. Claro, no ha ido por allí. Le hemos incrementado... Señora Lorente, la piscina municipal, nos la encontramos que no funcionaban las instalaciones, para el tema de la salubridad, no funcionaba el tema de la climatización y, sobre todo, la deshumectadora, porque no había desde que se inauguraron. Bueno, hemos invertido allí, entre la fotovoltaica, la térmica y las calderas y demás, más de 300.000 euros. Tres expedientes de licitación, que lo hemos hecho también. Hemos tenido retrasos, dificultades, que seguro que la señalidad de la izquierda no se le hubiera retrasado ninguna obra, que lo hubiera hecho perfecta, pero nosotros la hemos hecho y hemos invertido allí 332.000 euros. La cubierta del pabellón Chispa, del polideportivo, que, por cierto, no es que entraran goteras, es que entraban cataratas de un edificio que inauguró la señora Corrales en el año 2012. Ni diez años, ni diez años, catarata. Hemos invertido 99.000 euros. 82.000 euros en el Villalba. También hemos sustituido las cubiertas de forma completa. Aparte de 2.000 euros en marcador eléctrico, las 9.000 euros de la calistenia, los 30.000 euros de valla perimetral de la pieza de letismo y estamos redactando el proyecto. Por cierto, ¿usted ha visto cómo estaba el Navarro Flores? Porque también, sinceramente, no me gusta, me da también vergüenza cómo está, no está bien. Pero, ¿usted es que no ha visto fotos de cómo estaba cuando nosotros entramos? Yo se la voy a enseñar. Las farolas tiradas, los escombros de las obras que hacía Arenza entonces, los tiraban allí detrás, entre la grada y la valla. En fin, tengo fotos, vamos, que se lo podemos acreditar. El césped del Pepín, que lo tenemos presupuestado, que hemos adjudicado ya, por cierto, en la ampliación del Belén López. Tenemos más presupuestos también, las palastaquillas, que nos ha venido Alberto hoy, palastaquillas de la Forestal, que están presupuestados también en 10.000 euros, las vallas perimetrales del Pepín y los 41.106 para la sustitución de las siete pistas que están ya en el presupuesto y que estamos en tramitación con los pliegos correspondientes para contratar su adjudicación. Por tanto, eso es lo que tenemos claro, que vamos a hacer y lo vamos a hacer, además, en breve. Es más, lo tenemos tan claro que usted da por hecho que hay que sacar a licitación esas instalaciones. ¿Por qué? Porque hay que sacar a licitación esas instalaciones. No las puede gestionar el ayuntamiento directamente, porque a lo mejor es la filosofía del ayuntamiento que esas instalaciones se gestionen directamente por personal municipal. A lo mejor no hace falta la licitación completa o hace falta solamente la licitación del VAR. Usted da por hecho que es que hay que licitar las instalaciones para sacarle un rendimiento económico. Y yo le digo que desde nuestra filosofía el ayuntamiento no está para sacarle dinero a estas cosas a lo mejor, sino para prestar un buen servicio. Por tanto, a lo mejor no está encima de la mesa la licitación a un tercero de esas pistas de padel. Por ejemplo, que ustedes dan por hecho en este sentido. Ha sacado usted un tema que además me preocupa, porque dice usted, además ha dejado esos layos, el tema de la reserva de las pistas para dar clase por empresa. Hay que dar clase en empresas, asociaciones, club. No sé usted lo que ha pasado en el otro club. En el otro club. Que había un tornado hace poco. ¿Usted es consciente, ¿no? Es más, que a mí me llamaron otros compañeros y también compañeras todo el apoyo para, y que hemos intentado, pues intentar que mientras que se solucionan estas cosas colabora con el club. Ese es el problema. A eso es lo que usted se ha referido cuando ha dicho que es que hay pistas para dar clase, que es que... A eso es lo que usted se ha referido porque yo pensaba que iba a haber colaboración o por lo menos el propio club que oye que por parte de los grupos el propio PP que nos ha dicho que va a colaborar, que entiende esta situación y yo pensando si a las primeras de cambio van a venir con el cate de la gestión de aquello. Que yo lo estoy usando del club de una forma temporal mientras que se puede resolver la situación del Zafra. Porque es que ha pasado un tornado, ¿eh? No ha pasado cualquier cosa, que es que parece que a veces que hasta los tornados son culpa de la gestión del Partido Socialista. Y luego, por último, simplemente decirle dos cosas. Se deja aquí entrever que la gestión es un desastre y que, bueno, no se le saca rendimiento a las fincas municipales o a la gestión municipal. No sé si ha pasado por Punta Gandó, pero ahí está empezando una construcción de una inversión turística hotelera muy importante que hacía muchos años que no se hacía en la localidad. Y eso, habla usted con el inversor. Porque ahí no ha habido ningún tipo… Primero, hemos licitado, se ha adjudicado, se la lleva una empresa afortunadamente de Rota, está invirtiendo y, además, siempre no traslada, que ha invertido por la seguridad que le da el Ayuntamiento de Rota. Y hay empresas que vienen a Rota a invertir porque le da seguridad jurídica y le da seriedad el Ayuntamiento de Rota. Por eso no se puede poner en evidencia, porque en Rota se sigue invirtiendo. No entiendo la cara de Nazaret. Cuando sigue habiendo grúas aquí, o es que no se invierte en la localidad. O es que viene aquí la gente y estamos viendo grúas, inversiones y promociones y se presentan a las licitaciones por gusto o porque esto es casualidad. La gente no es tonta cuando hace estas cosas. Y hablando del paro, y le voy a dar ya y termino el dato del paro que usted creo que no lo ha visto actualizado. Ha dicho usted que nosotros no estamos en el 21, que es la media, creo, Rota. Sí, sí, estamos en la media, ¿vale? De hecho, somos en la franja de municipio, somos el tercer municipio con mejores datos en la provincia, el tercero. Ha dicho que tiene 21. Le voy a decir cuánto tenía en los… No, no, me parece que hay 2.600 parados que para mí siguen siendo muchísimos, pero le voy a decir los que había cuando estaba el Partido Popular. El Partido Popular, cuando estaba el Partido Popular en el Ayuntamiento de Rota, había en 2012 un 35, en 2013 un 33, en 2014 un 33, en 2015 un 31, ¿vale? Por encima de los 4.000 parados, 4.300 parados en el año 2012. Hombre, también eso nos lo va a echar en cara los datos del paro aquí en la localidad. Yo creo que hay que ser un poco más serio. Sigo insistiendo que hay muchas cosas, que hay muchas cosas que nos pueden criticar, que nosotros no somos perfectos, que hay muchas cosas que tenemos que mejorar lógicamente, que partimos de una situación nefasta que nos encontramos en instalaciones deportivas, en barriadas, en personal, en instalaciones municipales y estamos poquito a poco solucionándolo y arreglándolo con mucho esfuerzo, pagando el corriente, pagando lo antiguo, pagando la deuda y sacando para adelante la ristra de contrataciones, por ejemplo, en instalaciones deportivas que le he dado o la ristra de contratos, concesiones y licitaciones que le ha dado mi compañero que lleva el área de patrimonio. Por tanto, creo que en esta ocasión han errado el tiro y creo que pronto, muy pronto, los usuarios y jugadores del pádel van a ver cómo el ayuntamiento tiene resuelto el tema de las siete pistas de pádel que hay allí a su disposición con un césped completamente renovado y, lógicamente, con gestión pública municipal. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? Queda rechazada por mayoría. Punto número diez, urgencia. No se trae ningún asunto a este pleno en el punto de urgencias. Punto número once, dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados por la alcaldía en el mes de diciembre de 2022. Se ha dado cuenta de los decretos del uno al treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós, números ocho mil doscientos veinticinco a ocho mil setecientos cuarenta y ocho. Tiene cuestiones. Punto número doce, dar cuenta de los viajes oficiales realizados por el equipo de gobierno. José Antonio Medina Sánchez, concejal delegado de participación ciudadana de este excelentísimo ayuntamiento, al pleno, da cuenta de los viajes institucionales llevados a cabo hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós. Con fecha uno de diciembre y con destino a Chiclana de la Frontera, con motivo de la jornada de turismo residencial, viajó doña Esther García Fuentes. Muchas gracias. Si no hay cuestiones, punto número trece, ruegos y preguntas. ¿Alguna pregunta del grupo mixto? Por el grupo popular. Buenas tardes, buenas noches a todos. Hablando de Boquete, me comentan varios vecinos y usuarios de la vía verde que el maletizado en el...